¿Qué es la crisis de la Alianza? Yo creo que estos 12 años tienen sus claros curos. Por un lado, cuando Kirchner asume, veníamos de una crisis fenomenal, 2001, fracaso de la Alianza, y éxito del economista Remen Lenikov en la gestión dualde para salir de una situación que nos puso al borde del quiebre social. Después de eso, Kirchner avanza en una construcción política que desgraciadamente la basa en la creación de enemigos. Y el tema de derechos humanos es cooptado, asumido en ese momento por gente a la cual nunca le había interesado, como una cuestión instrumental. En ese sentido, lo que uno puede decir, de aquella época cambiaron la corte. La verdad es la verdad, que como la tratan ahora, no sé qué convicción había. Pero bueno, en ese momento estuvo bien la Corte Suprema. También estuvo bien que se reanudaran los juicios que se habían suspendido. Creo que la forma que se eligió para hacerlo es una forma incorrecta. Ha estirado los juicios hasta el día de hoy, 10 años, como chicle. Y la verdad que en este momento la gente ya ni se ocupa del tema. Salvo aquellos que están directamente interesados, que es legítimo. En cuanto a los temas sociales, bueno, no ha habido desde el comienzo de la democracia persecución política desde el Estado. Y los Kirchner han continuado con esa tradición. En cuanto a la extensión del tema de derechos humanos, que son de derechos económicos y sociales, uno puede decir, tomaron bien la propuesta de gente de la oposición, la hicieron ley con la Asignación Universal por Hijo. Y eso está bien. Y se establecieron planes sociales para atender la miseria inmediata consecuencia de la crisis. Al mismo tiempo que en 12 años, con un crecimiento económico como se tuvo después del 2004, 2005 y hasta el 2007, 2008, que no se haya podido modificar la situación de base y tenga que seguir habiendo planes sociales y nos está hablando, por lo menos, de una gran incompetencia.